Para dar la noticia, un acuerdo que se gestó durante la semana del Prado, o sea que es una gestación bastante corta la que tuvimos, a través de unas reuniones y bueno, algunos intercambios a partir de la invitación del grupo y el equipo del Lote 21 y con la unanimidad de todos los integrantes del Lote, nos convidaron a participar y bueno, aceptamos la invitación con mucho gusto y dispuestos a formar parte del equipo. Como que está todo alineado para que la Zafra, los negocios y el sector siga impulsando y siga con una proyección de futuro interesante. La única interrogante que tenemos hoy en día, si desvelamos todas las incógnitas, es un poco lo que va a pasar con el tiempo. Sacando ese factor, que por supuesto que es importantísimo, todo lo demás indica que tenemos que empujar más que nunca porque está todo dado para que esto siga por la buena senda que ha venido hasta ahora y bueno, más allá por eso te decía, creo que las expectativas y las perspectivas son muy buenas. Se señalaba y se ha confiado, que ha sorprendido a todos, lo sigue haciendo con esta operativa de la industria de prácticamente 55.000 vacunos en los últimos 7 días al sábado. Claro, por eso te decía, las señales están. Tenés la industria faenando a full con exportaciones récord, tenés la primavera que hasta ahora viene bárbaro, la gente está invirtiendo, la gente está haciendo lo que tiene que hacer para producir más y bueno, en eso estamos todos embarcados y salvo que haya alguna que cambie, algo que haga cambiar esta realidad, creo que todo indica que esto va a seguir siendo así. Cabe esperar algún movimiento en materia de precios que corresponde naturalmente a esta altura del año, cierto afloje, incluso por los volúmenes de oferta y demás, hoy se aguarda la reunión de consignatarios de ganado donde podría verificarse algún ajuste. Sin duda, pero es natural el de la época, ¿no? Estamos en la mitad de la primavera hacia adelante, históricamente y tradicionalmente y siempre, salvo puntuales y raras excepciones, el mercado se empieza a ajustar, y se empieza a ajustar porque empieza a aparecer más oferta y un montón de otros factores que hacen que eso ocurra. Pero eso no quiere decir, no es un fantasma por el cual nos tengamos que asustar, es un hecho de la realidad del mercado que se comporta así todos los años, ¿no? Bien, estamos ya en la recta final, hay una forma de la zafra de venta de reproductores, ¿qué evaluación han realizado en el escritorio allí por la dinámica de la actividad que implica una agenda también muy cargada de eventos en estos dos meses? Bueno, muy contento, muy positivo, una muy buena zafra, con ventas totales en todos los remates, con no solo buena colocación, sino que además buenos precios, conformidad de parte de los vendedores, y bueno, creo que, como te decía hoy, esto es parte de las señales y de la respuesta que está dando el sector a esas señales, la gente sigue apostando a producir más, mejor, invirtiendo en genética, es decir, el sector está activo, está dinámico y está con ganas de producir más y mejor. Bueno, recordamos las próximas actividades, Primavera Jérefour en la rural de Florida, y también el segundo remate conjunto, La Reserva, que será en Don Tito, en Paraje Santander, Tacuarembó. Exactamente, primero el 28 tenemos La Reserva, que va a ser un remate importante con 80 toros, donde hay un remate especial de cuatro cabañas, de la raza Jérefour, de la Verdinangus, por el Jérefour y también van a haber toros Brafford y Brangus, y Angus también es un remate grande, van a haber como 80 toros, van a haber 900 vacunos a pasar por pista, y Milanares, así que es una actividad realmente trascendente, de mucho volumen, con mucha oferta, variada oferta de todas las categorías, y el viernes en Florida vamos a tener la tercera Primavera Jérefour, con también en la mañana el concurso de vientres, y por la tarde la venta que se va a hacer en forma virtual y presencial, donde se destacan dos liquidaciones de Martirena Schumann, perdón, de Schumann, Martirena, alteré el orden, y de Valles, vamos a vender vientres de Pediris, de las dos firmas, y después a continuación, en forma virtual, vamos a estar vendiendo unos 500 vacunos que están distribuidos a lo largo y ancho del país. Ricardo Piurina, integrante de la firma Valdés y compañía, gracias por el contacto, recordamos que la operativa que se va a canalizar a través del lote 21 por parte de la empresa, será lo estrictamente referido a la modalidad virtual, a la modalidad de pantallas, continuándolo naturalmente en forma habitual, todo lo referido al mercado de reproductores, ferias y demás, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias Leo, un abrazo y estamos a la orden. Hasta pronto.